En 1911 lo voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos sufrido, hermano también Un jueves de la vida, como a las tres de la tarde Murió todo el mar y el roperes en las manos de un cubate Carreras tan desgraciadas, pesadas carreras del cerro Ya dijeron mil de caballos y me perdieron su herido Cuando un monero se voló y el que era mecha prendió Los primeros brazos, cual dinero que ocurrió Cardino Pérez decía que el más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy crea de correlojes Música 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 Música